Yeah, ajá, ajá, ya sabes quien soy, y por eso viniste, yeah Ven para que se te un croquis, vivo rodeado de junkies Son los pantos hasta abajo, eso es costumbre en mi country, homie Las ratas aquí si vuelan de noche, parecen ovnis Y no es que yo sea cabula, pero bardo tu escapula Conozco chupa sangre, son el orgullo de Drácula, uso las cartas de Sakura Yeah, hombres hechos de piedra, pero no es culpa de Dabura No piensan madurar, la vida poco va a durar, la religión lo va a curar Tengo los huevos bien puestos porque son dos pokebolas, arceos y tiranitar Vine a dinamitar, también partir a la mitad, ese talento supuesto ¡Hace lloverto! Yo, cabrón evolucionas o te quedas obsoleto Yo ya ni me molesto, pretender que soy modesto Todo mi coraje traje, me hacen video reacciones Pero a ti ni caso te hace, fabrico mis propias bases Hago otra vez las pegas, mi club repleta de aces Mueres de un solo toque, este es un cosplay de Gasset Y dudo que me alcancen en mi disciplina y ves Alumnos de Wally West, toco como Kanye West No tolero estupidez, este es en Swanderslovers Y me volví Radames, ha, yeah Y me volví Radames Mientras él y él respire, más vale que se alebreste Me sigo poniendo fuerte, si nunca encuentro contender Y intento perfectamente que me catalogue en bestia Cada rola que geste, se que acaben como jerkes No se quejeme que trece, para eso mejor le pese También se sepa que piense que lo pisotió la peste Sé que lo pisotió la peste Como Heisenberg y Zuckerberg concentrado en la meta Cada fons que esté conecta trae la fuerza de yerbonta Las ponga bailar con gago que se ahoguen en el frongo Saben que soy un monstruo y es normal que me la pelen Tengo el retumbar de Eren lo que quieren Piensen saber que hasta lo lejos se vea De eso me sobran claves, convergente a San Andreas Mete al carajo mero, esta si es una odisea No se que balbucea, no le atinan bien al ritmo En serio que parece, tiene labio leporino Mis dos se lo lastiman como si fuesen albinos Seré viejo en mi oficio, ya me siento gran torino Me volví un peregrino para el rap en general Al pasarme los años he aprendido a generar Emprendimiento callejero, aconsejo que ayer es Juan Sé que les caigo mal para hacerlo Me llevo crédito, merezco benemérito Ya soy su mal congénito, por algo soy hermético Me tachan de poco ético y eso pa' mi es poético Los borre de mi vista, porque me causan cringe Como los furros fan de vistas Muy poco me interesa, cual es su punto de vista En serio, poco me interesa Ya, yo sé más estás Yo, que se pepits Esto es verbal y cosa Mientras él y él respire, más vale que escalebre Este mes sigo poniendo fuerte Si nunca encuentro contente Aquí entiendo perfectamente que me catalogue En vez de cada rola que geste Sé que acaben como jerges No sé qué, quejeme que trece Para eso mejor le pese También se sepa que piensa Que lo pisoteó la peste Sé que lo pisoteó la peste Jaque mate Buen juego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!